Andalo total, mira mi gente, chúpate esta lo que te mondo la otra, me bañe porque voy a, tengo que pintarme, mi gente yo también, pero antes de que yo lo haga pues quería darle esto porque es que me están dando muchos mensajes de Jailene, me están tirando muchos mensajes de que él menciona a Karol en las canciones, pero mira, eso es marketing, él está usando, como yo le dije a ustedes, él está usando, porque él no menciona a Astrid en los videos, porque Astrid no le da números, porque no menciona a la mamá de su hija, porque la mamá de su hija no le va a dar números, los números que le va a dar Karol, que pasa que ustedes vienen, él menciona a Karol en algún momento en un video, y la gente de Curioso, las mismas de la gente de la bichota, van y abren el video, entonces le dan números, que pasa que le dan view, los de él no abren los de Karol, porque las fanaticadas de él no le gustan las canciones de Karol, o sea, no abren los videos de Karol, o sea, él está usando los dos, él está usando la gente de él y la gente de Karol, porque la gente, los seguidores de la bichota abren los videos de él a ver por qué él mencionó a Karol, entonces ellos quieren que hablen mal, ellos vienen y ponen fotos, Yailin se está prestando para eso, ella se está prestando para copiarla, pone cosas imitando a Karol G, para que la gente siga la controversia, por eso es que ustedes notan que yo no, yo trato de hablar lo menos posible de eso, o sea, ya de las canciones de él ni nada, porque como ya él no me importa, ya conmigo él la cagó, yo, porque vi lo que estaba haciendo, ya no quiero hablar ni de las canciones de él, yo antes pues hablaba de las canciones, de qué significaban, porque como yo soy de la calle, pero en realidad no me interesa hacerlo, a lo mejor hablo de otros artistas, como voy a empezar, o sea, voy a hablar de otros artistas mejor, y yo en verdad hablo, mi canal no es de todo de artistas, sino es de lo que está pasando en el mundo, y de lo que están haciendo en el mundo, esto tiene que ver, y tiene que ver con que están cogiendo a mi gente de zángano, eso es marketing, él menciona a Karol en una canción, todo el mundo va y abre, y él se hace un billón de view, porque todo el mundo fue de curioso, entonces él viene y dice que él es número uno, pero es que nosotros mismos, yo no, porque ya yo no abro las canciones de él, ustedes mismos, porque yo ni sabía que él había mencionado, te digo porque ni abrí ese, yo ni lo abrí, si ustedes no lo abren, nadie sabe, no lo pueden entretener, miren, vamos a suponer, si Piler o alguien lo sube, porque ellos mismos lo abren, ellos no deben tampoco, porque si ellos son team bichota, ellos no deben ni de abrirle eso, pero por contenido lo van a hacer, porque por contenido van a abrir el, van a abrir el, yo no necesito esa clase de contenido, yo tengo contenido de más, yo espero que alguien lo, lo diga, en el internet, y entonces yo hablo de eso, pero yo de abrir los videos de él, nah, no me importa que diga lo que diga, él puede hacer todo el marketing y usar la Karol, todo lo que quiera, entonces, a la misma vez, la imita, le dice a Yaelin que la imite, hasta usa la hermana, imagínate, ahora, él lo que está haciendo ahora es, para que Yaelin no se vea mal, como artista, pues ahora manda a la hermana a pelear con, ahora, con Astrid, las tiene, las tiene que ir peleando, yo no sé, hay un revoluaje, no sé, no lo he visto, lo voy a ver ahora, pero eso no se hace, poner las mujeres, y poner, entonces, ¿qué pasa? que Astrid, entonces, si lo va a, o sea, eso no se hace, porque él está fastidiando con, con Astrid, que Astrid está, lo más tranquila, criando a Pablito, que, que se deje de eso, mira, yo pasé por eso, no que, mira, yo pasé por eso, son los más malos del mundo, yo, Astrid, cojo, y, y peleo la custodia completa de ese niño, lo llevo a corte, y digo que lo está usando de marketing, eh, ellos saben que Anuel Doble A se pasa viajando para aquí y para allá, que mira lo que está haciendo, está mencionando la ex, tratando de, de buscar revoluces, ahora pone a la hermana, ahora, ahora Yaelin no es la que pelea, ahora es la hermana por ello, es que eso no se hace, él es un sinvergüenza, él es un bochorno puertorriqueño, te lo digo, ustedes, los de ARD se quejaban, de que había bochornos puertorriqueños, pues este es uno, Anuel Doble A, entonces él dice que, él no cambió, que fue que la gente dejó de mirarlo, eh, de, que él siempre ha sido así, no, es que él está haciendo cosas que él no hacía antes, que él no hacía antes, no sé si él usaba, siempre ha usado, pues entonces quiere decir que siempre ha usado a los hijos de marketing, y las mujeres, pero, mira, lo que Yaelin no sabe, o lo que él no sabe, que cuando le vengan los papeles a Yaelin, Yaelin está aguantando toda esa mierda, cuando Yaelin abra los ojos, y cuando Yaelin se separe de él, todo esto va a salir a la luz, todo va a salir a la luz, porque aquí, toda la verdad siempre se sabe, ok, y por eso es que digo que van a decir que él es el rey de qué, del marketing, de, eso sí, el rey del marketing, la leyenda del rey del marketing, un genio, pero genio no es, porque yo le averigüe su truco, un genio, nadie le averigua el truco, eh, a menos que yo sea genia también, jajaja, pero, ustedes, ustedes no le hablan, eso es lo que él quiere, entonces ustedes caen, no abran los videos, si ustedes abren los videos, ustedes son más malos, que ustedes le están dando los views a él, yo no le doy views, no más nada, yo antes me gustaba la música de él, pero yo no le doy views, los de la bichota le están dando los views, quien le está dando los verdaderos views a él, solo la gente, por eso es que él se ríe, él se burla, ¿no saben por qué él se burla? Porque él usa a la gente de la bichota, de Karol G, para los views, esos son los primeros, los más que le dan views a él, no la gente de él, entonces viene y dice, que él es número uno, claro, si los de la bichota, están abriéndole los videos, para averiguar, porque él es que menciona a Karol, eso él no hace de maldad, él mete el nombrecito de Karol, Karolina, o pone a Yailin a imitarla, a vestirse como ella, a imitar como Karol G, entonces todo el mundo va para los videos, a ver, miren mi gente, no se dejen, no se dejen, no se dejen, mi gente, yo solo estoy diciendo, si ustedes lo quieren seguir apoyando, pues allá ustedes, y estos canales que ellos dicen, que son team bichotas, esa gente, team bichota de qué, team de contenido, porque quieren contenido, y abren todo, ellos abren todo, para, para hacer contenido, yo no, porque yo tengo bastante contenido, yo tengo mucho que hablar de este mundo, de lo que está pasando, yo no tengo que hacer nada más ese contenido, si quisiera, que, que la gente escuchara lo que está pasando, pero la gente está más pendiente del bochinche, y de darle números a este, a este huelestaca, entonces, eh, que pasa, pues, nosotros, no, no, los mismos team bichotas, le están dando los números a él, así que él no es número uno, él es número uno de marketing, y él es un número uno, de coger a la gente de sangre, de que le abran el video, los videos de él, para ver por qué él mencionó, a la bichota, y por qué aquella se vistió como Karol G, y usó los perros de Karol G, eso es lo que él está haciendo, no se dejen, chúpate de esta, yo me quedo boba, no se dejen de coger, digo, no se dejen coger, perdón,